si no es que más es que es blandita y es buena si es la más blandita mira ave mi color se ve igual que el de la casa nombre como supongo lo hemos y lo más bueno con hombres y así a lo largo pero esa que es pero que es pero mira aves y es costilla mejor vayan separando la es que esto solo es pierna es que no lo separen por blandita sino que por la parte del toro mamá así está bien limas 2 dólares 2 dólares como ya no pasan de guatemala mirame un dólar me quedé bien de la dieta pero yo le dije después qué tremendo pedazos es un rico papá hoy sí vamos a comer carne y le echamos a la carnita también porque se habla pero tiene que traer canelita también por eso muestra la canela y azúcar más gruesa mira que ya como está tócamela tócamela como dos como dos líneas pero con el grado te van el grado dos líneas este ahora sí ya ya puedes mirar que el choco va a quedar como se raro gb mira bien triste el día de la riata faltan 40 minutos para que sea más oscuro 40 minutos para que escurezca el mundo y es el fin del mundo este este año se va a acabar el mundo chiclín sabías no le tenés miedo al fin del mundo así que no tenía miedo así cómo va el eclipse que no se nota mucho pero ya lo vamos a poner este gato para hacer bistec le voy a poner porque si no nos van a sampar este en sopa y carne para bistec para ver si no ya se ralea delgado y así delgado se tiende en el trozo y con un martillo se le pega para dejarlo bien delgadito se habla del fin del mundo por tanto por eso no es tanto por eso porque como uno se va reordenando poco a poco pero si no es nada pero así como esta bicha está bien pecador ahorita no es que si cristo dijo sí mire en este mundo no hay nadie que sea bueno bueno justo o santo y todos los que están en las iglesias de ellos están en lucha en lucha puede hacer que esta mujer puede entrar más nuevo que yo y supongo que no lo limpiando así se quedó siempre no pero igual está muy roto este será difícil grave y por qué no lo cortas así no lleva limón no lleva jalisco no lleva jalisco no lleva jalisco no lleva jalisco no hace con la pimienta así pero solo jalisco ameno está bueno es la mejor que he probado pero si mucho limón no tiene limón aquí está la prueba mira ahí estaba la cocina hola mucha sal no es que usted agarró el poco es el que está vencido con la razón le ganó ajá porque no tiene limón mire 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 pero esta capa nomás esta capa sí pero vos le ibas a arrancar así general y este ya es grasita ajá entonces jenny escuchar lo que estábamos hablando del fin del mundo él dice que si tiene miedo bueno un poco de miedo todavía eso le da miedo pero en qué aspecto le da miedo en que nosotros estamos en la tierra estamos en este mundo propensos a cada día pecar ajá porque por lo general todos somos pecadores la que estaba llorando vaya digamos que yo la voy a juzgar a usted ajá que es lo que usted ha hecho será más fuerte que lo que yo he hecho ajá pero él sí lo sabe ajá ante el tribunal de Dios usted no va a poder esconder sus pecados así está el trato no puedo venir y mentirle mire yo me porto claro a mí como ser humano sí a mí como ser humano a él a usted le puede mentir pero el justo juez que nos está viendo viendo observando él lleva todo ¿verdad? y al ponerse a hablar y profundizar eso es extenso nadie de ustedes va a querer entrarle a ese campo más grueso Alejandra muy delgado nadie no es que da miedo la verdad que va de nosotros pecamos como dice usted todos pecamos y día a diario a diario pecamos entonces y no recapacitamos en ningún momento de decir estoy pecando para mí gracias entonces el problema es cuando nos hacemos un poquito de conciencia y nos damos cuenta tal vez de lo que va a pasar por pecadores ahí donde nosotros decimos dice que Cristo vino para deshacer el pecado del mundo así lo he hecho la valorita la valorita para deshacerlo es así porque la valorita cualquiera yo puedo decir lo acepto porque pasa pero luego después me voy al libro el libro lo que allí está escrito para mí en el libro es verdad que yo lo empiece a vivir es otra cosa verdad eso cuando me dice a mí que no tengo que ser borracho cuando me dice que no tengo que estar en adulterio o sea no tener otra mujer después de la esposa que ajá entonces ahí es esa es la jodida de otro verdad y mientras no se mientras no se cumpla la cabalidad mientras mientras no este se esfuerce porque es un esfuerzo sí sí porque es mentira que no 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 es que nadie cumple por eso Cristo sin mancha y sin pecado vino a este mundo porque él cumplió por nosotros exacto por nosotros ahora a nosotros nos exige que nos esforcemos por nosotros es por amor por compasión nada más claro entonces por eso es que él dice que él es el que quita el pecado para que lo amarre sin el brazo preguntarle si se guarda para sopa o no es una mudada por eso esto fue tomado de la tierra para ahí se va mira después dice la jenny que le cayó un pedazo y me dice así lo dejo le digo yo no no lavarlo y me dice pero es que dicen que si se lava le quita se le quita el sabor y le digo yo pero jenny este cayó y obvia que lo va a lavar yo le decía señas para que no lo la ves pero que lo voy a tirar de aquí el bracero es de lo que hace todo de aquí igual que eso pues sí pero obviamente si es lleno de tierra así hay que quitar de la tierra lavándolo aunque en medio le vaya el saborcito esa la jiba cual es lo como se llama jiba ay que no es la jova pues yo por jova la conozco y usted por como jova joroba no pero joroba es la de uno ajá vamos miguelito dele con todo que es buena tarea la que tiene ahí si esto si cuesta más pelar una una mantarraya creemos que te podemos dar la tarea para el recio si hombre aprende y así la próxima vos te le echas el corte de la carne a veces porque este pelar es fácil como que como que pelar es todo el trabajo estamos hablando de todo en general eso es truco yo no lo sé yo ya aquí llevo tres años trabajando hasta comer la carne como no pero si usted mira el cielo mira como mira allá de triste opaco mire para allá como se mire no se mira lo normal pero ya se mira amarilloso triste ahorita si va llegando el momento faltan todavía media hora para que estén en el mero punto quien también preguntando ahora no lo vamos a ver con cama suerte le ocurre que va a hacer en la noche suerte le dije que va a venir cabal apure chicle apure que tenemos es que llevamos no es pellejo como es músculo pero es que nervio es que no es que si lleva eso y obviamente es para hacer la guisada no no guisada como se llama también guisada lleva un montón de tiempo cocido también se puede hacer gracias a vos gracias también no no no